Bienvenidos al segundo bloque de la tutoría del día de hoy en la que trabajamos al primero de los temas de la unidad 1 generalidades de los fenómenos biológicos en el primer bloque estuvimos viendo cómo se organiza la materia los distintos niveles de organización ahora en este bloque vamos a hablar de las características de los seres vivos muy bien los seres vivos comparten características comunes que los definen como tales es decir para hacer un ser vivo tiene que cumplir con todas estas características que vamos a nombrar ahora todos los seres vivos están formados por al menos una célula como vimos en el bloque anterior dijimos que la célula era la unidad básica de la vida y que una sola célula puede vivir por sí misma entonces hay organismos que son unicelulares y hay organismos que son pluricelulares es decir que están compuestos por muchas células estos organismos pluricelulares como les dije en el bloque anterior pueden tener distintos tipos de células además después los seres vivos poseen una organización y complejidad de todos los elementos que los componen también como les había comentado en el bloque anterior los seres vivos surgen de la integración y el ordenamiento de los distintos niveles de organización de la materia además los seres vivos son sistemas abiertos qué significa que un sistema sea abierto bien los sistemas abiertos pueden intercambiar materia y energía con el medio que los rodea los seres vivos pueden hacer eso poseen metabolismo qué es el metabolismo el metabolismo es el conjunto de todas las reacciones bioquímicas que se llevan a cabo en la célula es decir aquellas reacciones que se relacionan con la síntesis es decir las reacciones anabólicas y todas las reacciones relacionadas con la degradación es decir las catabólicas entonces el metabolismo es el anabolismo y el catabolismo el metabolismo le permite a la célula sobrevivir si desde sintetizar sus propios componentes hasta poder degradar moléculas que sirven para poder alimentarse otra de las características es que presentan homeostasis la homeostasis es la capacidad de mantener al medio interno constante y esto es muy importante porque como vimos todas las reacciones metabólicas para poder ocurrir de manera compatible con la vida necesitan funcionar por ejemplo en un rango de ph determinado y en un rango de temperatura determinado entonces el organismo tiene que tener los mecanismos para poder procurar que esto sea así sí entonces por eso es importante la homeostasis y un ejemplo digamos de homeostasis por ejemplo para nosotros para los seres vivos sería la sudoración cuando nosotros sudamos lo que hacemos es secretar un líquido en la piel que cuando se evapora refresca y ayuda a controlar el aumento de la temperatura interna entonces ese sería un ejemplo de homeostasis en nosotros hay múltiples ejemplos de hemos demostrado en la naturaleza muy bien pasamos a la otra placa con las otras características de los seres vivos los seres vivos presentan irritabilidad irritabilidad refiere a la capacidad de responder frente a un estímulo ya sea externo o interno los seres vivos crecen y se desarrollan y además se reproducen que significa que pueden dejar descendencia de la misma especie con características fisiológicas y morfológicas similares además se adaptan y evolucionan es decir que van adquiriendo características nuevas que resultan favorables frente a los requerimientos del ambiente donde viven sí y si esas características favorables es decir esas adaptaciones se pueden heredar es decir se pueden transmitir a la descendencia decimos que evolucionan y por último los seres vivos presentan autopoyesis la autopoyesis refiere a la capacidad de autoproducirse es decir de producir sus propios componentes una célula puede sintetizar sus propias macromoléculas y además por ejemplo una bacteria está puede replicarse a sí misma toda completa muy bien entonces todas estas características que he descripto tienen que cumplir los seres vivos todas absolutamente todas si no cumple una de esas no es considerado ser vivo entonces hasta aquí caracterizamos a estas propiedades que cumplen los seres vivos y en el tercer bloque vamos a ver cómo podemos clasificar a los seres vivos así que los espero en unos minutos para continuar con la tutoría